bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 bienvenidos al comienzo de una nueva temporada en eFootball PES 2021 season update que es la continuación a la temporada de PES 2020 y bueno qué tal habéis estado todos estos meses de mi ausencia espero que bien espero que hayáis estado por otros canales os hayáis divertido y bueno pues después de tantos meses de ausencia he decidido pues no sé si volver como antes que subía vídeo cada poco tiempo pero bueno hemos empezado la temporada hemos recargado pilas y a ver qué tal se da a ver si nos meten más contenido esta temporada yo lo dudo pero bueno siempre confío así de iluso somos y empezamos pues como siempre para empezar con un buen entrenador a ver a ver bueno son los mismos de siempre no han cambiado yo creo que ni las instrucciones ni nada el típico 4 2 3 1 que nunca elegimos tenemos por aquí aramburu que algún año lo hemos cogido de primeras no está mal no está mal agaramburu luego tenemos el 352 que utilice en my club de 2015 siempre lo recordaré este director técnico porque lo utilice toda la temporada me gustó mucho pero claro la forma de jugar pues ha variado mucho y ya no 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 me gusta bueno nunca se sabe a lo mejor más adelante pillamos uno con tres estrellas o sea con tres centrales y nada lo habéis visto hemos pillado a fisher fisher el 442 en rombo con tres medio centros vamos ahora a por el cedido vamos a por el cedido que hay muchos muy buenos pero con un periodo de contrato bastante bajo como un papel como band y tenemos a salaito que nos lo cogemos el año pasado y bueno estos de aquí muchos muchos contratos pero ya no tienen mucha gracia no cogerlo yo estoy entre salaito band y imbappé salaito este año parece que le han bajado un poquito son seis contratos y en vape y band y son cuatro nos vamos a ir a por en vape en vape y así aseguramos uno arriba aunque sea que luego lo echamos en falta y vamos a por la primera tiradita como siempre tenemos la tiradita a los jugadores mayores de 30 años y a ver qué jugadores trae este año porque cada año esto va variando a ver a ver son en total bueno son 100% bola oro todos y bueno son 14 jugadores lo ordenamos por edad a ver a ver anda y javi martínez es el más joven de todos ojo cuidado eh tenemos a ibrahimovic tenemos a roben sin cara que ya se la pondrán a ver a ver ibra es que no corre nada eh pero bueno no estaría mal tenerlo de principio tenemos por aquí a roben que en el dlc del 22 de octubre seguramente vuelva vuelva su carita y eso y su su foto y matuidi yo creo que es el que más me gusta de los que hay eso si le han bajado 83 se nota ya que se ha ido a la mls pero bueno yo creo que es el que más me gusta a ver si tenemos suerte de todas maneras luego este jugador lo usamos para farmear y ya está a ver vamos hombre si nos toca un javi martínez nos quitaríamos uno del bayero de donde bueno no se va a ir al atletic seguramente no he dicho nada vamos 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 a ver que nos toca bueno nos vamos a brasil eso es dani alves creo no creo que no había otro vale es dani alves con el 10 ojo eh dani alves con el 10 37 añazos que tiene ya el bicho madre mía eterna juventud de dani y bueno ya estamos viendo la publicidad del fondo que la puse así un poquito rápido y no no sabía ni cómo ponerla no me acordaba aquí está la del año pasado que quedaba un poco mejor así que habrá que ponerla de nuevo y nada vamos a empezar ya no que llevamos cuatro minutos y todavía no hemos hecho nada tenemos por aquí ya recompensas que hemos ido sacando son muy fáciles de sacar 50 moneditas no está nada mal pero bueno se antojan pocas no porque al final necesitamos muchas más y luego pues aquí en la bandeja de entrada tenemos tenemos lo bueno tenemos lo bueno aquí tenemos el bonus de veterano de jugadores que son los iconics que son los iconics por haber hecho más de 13 leyendas el año pasado luego tenemos el bonus de veterano del mark day por haber hecho más de 100 partidos las 3000 moneditas el premium agent y los tickets de contrato y tal que nos lo darán durante 30 semanas nos darán una tiradita de esas y los tickets durante 30 semanas no está nada mal y messi cedido a ver vamos a sacar a messi ya a ver lo del premium agent yo creo que hoy no lo tiraré nos esperaremos a juntar unos cuantos mira ya tenemos aquí a lionel aunque cedido pero bueno lo vamos a tener repetido porque como he pillado el club de edición del barça ya tenemos al iconic ojo que nos patrocina konami ojo que nos patrocina konami no sé si lo habéis visto en la camiseta pero nos patrocina konami ojo el cachondeo vamos 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 pues sacamos ya todo no a la vez tenemos muchos fichajes por hacer tenemos 8 más messi 9 9 fichajes por delante chavales a ver que nos toca a ver si empezamos con buena letra y estos son todos todas las cajitas que tenemos para abrir tenemos el representante estrella de todos los años con las desmarcaciones 25.000 gps 250 monedas nunca tiréis a ese con monedas vamos sería desperdiciar monedas ya lo sabéis tenemos aquí nuestro iconic moment de lionel y el premium agent que como he dicho antes pues seguramente reuniremos pues durante 6 semanas y los tiraremos todos así hacemos una plantilla como siempre y aquí tenemos los del club selection por por el bonus de veterano por haber jugado 100 o más partidos en martes del año pasado nos van a regalar 3 tiraditas no son jugadores especialmente muy buenos porque si estáis viendo algunos stats ni los sube pero bueno hay otros sí hay otros que sí incluso otros jugadores que llaman más la atención la subida pero vamos en messi cristiano levandowski tampoco es que suban mucho vamos a ver que nos sale chavales empezamos empezamos ya con los fichajes fuertes que llevamos ya más de 7 minutos y todavía estamos por aquí venga venga que esto se hace largo el primer día a ver hacia donde nos vamos venga a ver donde nos tira nos vamos para Italia ojo el bicho ojo el bicho ojo el bicho la juve no esas nadidas serían deli nos toca deli bueno ya tenemos central ya tenemos central eso es bueno 89 de media un gran central pero bueno estos fichajes al fin y al cabo durante la temporada se van a quedar atrás porque van a salir esos jugadores con mejores números seguramente deli que en cuanto marque un golito en liga van a sacar un play of the week con 90 o 91 de media eso ya lo sabéis pero bueno para empezar está muy pero que muy bien no nos vamos a quejar ahí estamos viendo sus numeritos vaya defensa tiene más buena y un montón de habilidades cuidado pues nada con Lionel y con deli ya hemos ocupado un par de posiciones buenas Lionel que lo abrirá al final porque como ya sabemos lo que nos toca seguramente lo habrá al final vamos a por la segunda tiradita venga a ver si ahora nos toca pues un Abri estaría bien que tiene bastante buenos números Messi también me vendría bien para chetar al otro al Iconic no estaría mal pero nos vamos a Inglaterra y ojalá me toque Auba Auba no no es Auba es Zurdo es Chaka Chaka no mira no lo quería ni nombrar no lo quería ni nombrar los que no quería pero bueno ya sabéis que en mi canal siempre siempre va a haber algún fichaje que nos gusta y ese es Chaka ya podía haber tocado Auba que el año pasado con todos los que salieron no tuve ninguna suerte con él no llegué a tener ninguno así que bueno seguiremos esperando por él 88 de media Granit Chaka es muy lento es muy lento y para ser medio defensivo no tiene es que no tiene defensa tiene agresividad 93 vale que le han subido 3 puntos respecto al normal al básico eso sí tiene un montón de habilidades pero no 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 para ser medio centro defensivo necesitas algo más pero en fin que se le va a hacer a ver tenemos a The League tenemos a Chaka ya tenemos uno de la defensa otro del medio campo pues tocará delantero porque porteros no hay esa es la cosa porteros no hay si no me hubieran tocado los 3 ya lo sabéis a ver a ver última tiradita de los jugadores destacados ojo que nos vamos a Italia vamos y no nos puede tocar The League no es Dybalita es Dybalita había un 50% con el bicho y salió el que no era pero bueno la zurdita que tiene Dybala también me gusta no es muy rápido pero es bastante técnico no creo que vaya a jugar mucho durante toda la temporada pero oye para empezar para empezar todo está bien sinceramente todos los jugadores de este tipo son bienvenidos aunque bueno es de decir también que empezar con todo lo que empezamos le quita la esencia a MyClub que si veis desde 2015 a 2021 ha cambiado ha cambiado muchísimo pero bueno vamos a dejarlo que hemos empezado una nueva temporada y ya tenemos ya dijimos todo lo que tenemos que decir de el pez vamos ahora a por los Iconic chavales vamos a por lo fuerte nos lo han dado los Iconic los I... los Iconic Moment por tener más de 13 leyendas o icónicos del pez 2020 yo dejé de subir contenido en pez 2020 pero sigue jugando el match day vamos es un modo de juego que me gusta pero le falta mucho mucho por pulir pero bueno al fin y al cabo vienen buenas recompensas de objetos de equipos y moneditas y todo eso y eso mola así que nada objetivos prioritarios Vieira y Roberto Carlos ya lo sabéis ya me conocéis y el que no quiero ya sabéis también cuál es no lo voy a ni a nombrar a ver vamos a por la primera tirada vamos a por la primera tirada ojo eh ojo que se nos pone el fondo rosita para los icónicos zurdito bueno 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 a la primera no me lo creo dejo de abrir dejo de abrir ya dejo los cuatro dejo los cuatro ya ahí Roberto Larcos a la primera señores el año pasado me gasté vamos fue la única vez que metí bueno metí dinero no metí monedas en la caja esta de los jueves de los icónicos que tenía un montón y dije voy a por Roberto Carlos y fue la única vez que bueno y en la siguiente semana que me sobraron porque al final lo saqué por del Piero así que guay guay ya no tenemos que tirar a esa mierda caja al menos Roberto Carlos ya tenemos lateral izquierdo para toda la temporada y mirad que números perfectos eso sí como salgan varios icónicos de Roberto Carlos pues a ver aunque vamos ya con estos números como si sacan otro de más números yo creo que con este ya vamos bien así que bien bien me gusta me gusta nos quedan cuatro y ahora sí que sí el objetivo principal es el medio centro defensivo vamos quitamos a Saka en un momento y metemos a Vieira o a Reinhardt o incluso a Gulli si nos toca a alguno de esos tres pero bueno vamos a ver vamos a ver segunda tiradita a los iconic vamos 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 dame a Vieira dame a Vieira o dame uno top me da igual pero que no me des el que el innombrable ese no me lo des vale no es Vieira es diestro es delantero y a ver a ver Rummenigge ojo ojo Rummenigge sí 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 el año pasado no le tuve bueno ya os he dicho que no he tenido ningún icónico solo Roberto Carlos y Morientes perdón Morientes también me tocó y bueno lo que vi por Twitter y por YouTube es que este hombre está chetaísimo el Rummenigge la carta icónica así que guay 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 me gusta Rummenigge 93 de media segundo delantero 23 nivelazos no está nada mal buenas velocidades buena finalización un montón de habilidades entre ellas dos toques que ya sabéis que me gusta mucho y cañonero aunque cañonero tiene muy poco efecto para tener cañonero ¿no? no sé tiene cañonero y poca poca rosca veremos a ver como las enchufa a ver bueno pues van dos de dos top me está gustando esta apertura me está gustando mucho venga nos quedan tres todavía bueno bueno es que nos quedan tres nos quedan tres vamos a por el tercero tenemos tres oportunidades todavía por Patrick a ver si tenemos suerte aunque ya yo creo que la suerte la hemos gastado con estos dos a ver a ver se viene se viene no es Vieira es diestro es otro delantero por lo que parece está golpeando el balón Van Basten bueno no estaba en mi top 1 pero el año pasado también vi que este hombre las enchufa como panes habrá que probarle a Van Basten además en la realidad era una bestia rematador al primer toque de la leche vamos a ver 93 de media 27 niveles le falla la velocidad pero bueno tiene 93 de finalización 97 de actitud ofensiva un montón de habilidades vale 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 pues nada tercer fichaje y de momento positivamente me gusta me está gustando ya nos quedan dos dos fichajes ya nos queda poquito para terminar el vídeo chavales venga a ver a ver con que empezamos my club de momento de momento vamos bien vamos bien la verdad a ver a ver a ver se viene se viene el cuarto se viene el cuarto fichaje no es vieira tampoco es también el diestro ojo el niño ese tatuaje es del niño ni me acordaba ni me acordaba que estaba Fernando Torres bueno bueno vaya dupla arriba tenemos pero quien quiere ahora al bicho pero quien quiere al bicho que ha salido antes si tenemos ahora a Rubenigre y a Fernando Torres hombre yo querría al bicho la verdad pero bueno vaya dupla Fernando Torres y Rubenigre con Van Basten que creo que era as en la manga puede ser numerazo señores el niño el niño Torres 89 de media buenas velocidades buena finalización buena actitud ofensiva un montón de habilidades y se puede subir una barbaridad centro con rosca dos toques delantero atrasado que luche ahí bueno 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 delanterazo cuando salió al final de la temporada pasada porque pues eso porque no tenía moneda si no lo hubiera tirado a este hombre pero claro aquí ya sabéis que va todo con moneditas y es difícil sacarlos o intentar sacarlos mejor dicho porque no te lo aseguran y bueno estos son los que nos quedan me gustaría Vieira sobre todo Vieira del Piero también me gusta mucho a ver que nos da hay muchos todavía que me gustan a ver vamos a por la última tiradita de momento no nos podemos quejar madre mía que fichajazos chavales último iconic moment que yo creo que ya serán los últimos de la temporada hasta PES 2022 ya nos los hemos salido vamos el diestro nos hemos quedado sin Patrick nos hemos quedado sin Patrick quien eres quien eres otro delantero Inzaghi ojo el Pipo Filipo Inzaghi bueno 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 muchos delanteros encima hemos cogido a Mbappé de cedido tío hostia si lo sé me hubiera cogido Van Dijk al final bueno pues el Pipo es que ahora con todo lo que tengo yo creo que no está entre los titulares aunque mira que numeritos velocidades por encima 85 buena finalización más de 95 también bueno bueno y encima tiene as en la manga este si que va al banquillo bueno nos puede sorprender además con 88 de media pueden entrar fácilmente un equipito de 4 estrellas si no lo subimos de media no está nada mal y ya por último pues nos falta sacar a nuestro icónico que hemos comprado la versión del Barça muy a mi pesar porque ya sabéis que soy del Madrid pero bueno es lo que hay Lionel es Lionel es una máquina es lo que hay dudé bueno he dudado en pillar la del Manchester United que también me gustaba Beckham pero bueno al final uff que botitas uy que botitas las adidas plateadas esas son las de la época o son de de este año yo creo que son antiguas no me suena que esas son las que llevaba cuando le metí el gol al Getafe vaya o algunas muy parecidas y ya lo estamos viendo ahí con esa pose que madre mía no sé quién se inventó poner esa pose dan ganas de dejarle ahí a ver si se se cansa y baja el brazo ay madre mía madre mía pues nada vamos a montar el equipo antes de irnos yo creo madre mía que numerazos mirad 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 y es que este sube hasta 103 de media que bueno 103 de media será cuando juegue más de ahí con el Barça porque no creo que que durante la temporada me ponga la camiseta del Barça no por otra cosa sino porque yo tengo mi propia camiseta y tal bueno y porque no me gusta vestirme del Barça así de claro y eso lo del Premium Allent tenemos ahí uno ya guardado en cuanto tengamos 6, 6 semanitas abrimos los 18 jugadores y hacemos una plantilla y estas han sido nuestras aperturas no está nada mal tenemos decidido a Mbappé Van Basten Roberto Carlos The League bueno 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 el Chaka este que es el único que no me ha convencido del todo bueno no me ha convencido nada va a jugar muy poco luego tenemos a Dani Alves es verdad el mayor de 30 años que lo tenemos por aquí y nada chavales nos vamos despidiendo a ver si me animo y sigo subiendo contenido que la verdad es que lo he echado un poquito de menos a ver si nos ayuda un poquito Konami y hace cositas así que nada espero que os haya gustado a todos mi reentré un saludo a todos y nos vemos por la zona amistad chao chao por la zona amistad y nos vemos 2